Best for Soil. Desinfección anaeróbica del suelo. Ventajas y desventajas. Le daré información sobre las ventajas, pero también las desventajas de la técnica de desinfección anaeróbica del suelo. Si no sabe lo que es DAS, entonces echa un vistazo al video de Best for Soil que contiene información práctica sobre DAS. ¿Qué es DAS? El término DAS significa desinfección anaeróbica del suelo. Se trata de una técnica que crea condiciones anaeróbicas por tiempo limitado en la capa superficial del suelo. La mayoría de los patógenos y nematodos no son capaces de sobrevivir en estas condiciones y, por lo tanto, mueren. La DAS consiste en la aplicación de una tonelada de material vegetal fresco, hierba o abono verde, por hectárea y por centímetro de profundidad del suelo. A menudo se incorporan 40 toneladas por hectárea en 40 centímetros de profundidad del suelo. El suelo debe humedecerse o estar mojado. La superficie es cubierta con una lámina VIF. Dependiendo de los organismos objetivos, el plástico VIF debería permanecer al mínimo 6 semanas. La DAS es muy efectiva en el control de muchas especies de nematodos. Por ejemplo, provoca un gran descenso en los nematodos que provocan lesiones a las raíces de los nematodos del quiste de la patata, de los nematodos formadores de agallas o nódulos en la raíz, meloidoquina chitwudi, meloidoquina phallax y meloidoquina incógnita, e incluso de los nematodos del tallo titilenjus tipsaki. Los hongos Rizuctonia solania G3, Verticillium dalia y Sclerotinia sclerotiorum no sobreviven a una DAS bien realizada. La DAS se lleva a cabo un éxito en el cultivo de fresas controlando Verticillium dalia y en el espárrago controlando Fusarium moxisporum fsp asparragi. Dado que solo se incorpora materia orgánica y agua al suelo, no quedan sustancias químicas no deseadas en el suelo después del proceso de desinfección. El suelo no se esteriliza como ocurre en los tratamientos con vapor. Muchos organismos beneficiosos sobrevivirán a la DAS y se recuperarán en cuestión de días, y algunos de ellos incluso horas después de la retirada de la VIF. A algunas especies no les infecta la DAS. Ejemplos de ello son los trijodoros, también llamados nematodos de vida libre, que transmiten el virus del cascabeleo del tabaco, TRV. No se controla rizoctonia AG2 en zanahorias y remolacha azucarera, y los problemas con pitium pueden empeorar después de la DAS. Así que antes de usar la DAS, usted tiene que saber qué plagas o enfermedades están en el campo y comprobar si la DAS es eficaz. La DAS no es efectiva con temperaturas por debajo de los 15 grados Celsius. Esto significa que en los países del norte debe aplicarse durante la temporada de verano. Para realizar la DAS, hay que elegir un cultivo principal de cosecha temprana. Lechuga, guisantes o cebada de invierno son algunos ejemplos. La lámina virtualmente impermeable, BIF, necesita ser revisada por posibles daños. Los agujeros deben ser reparados tan pronto como sea posible porque el oxígeno regresa al suelo y esto impide un control efectivo. El BIF puede utilizarse una sola vez y no puede reciclarse. Esto hace que el método sea caro. Se están investigando alternativas como un recubrimiento pulverizable u otros plásticos que pueden ser reciclados. Por el momento, esta técnica es factible para cultivos de alto valor como espárragos, fresas o para el tratamiento de infecciones localizadas en áreas pequeñas. Tampoco sobrevivirán al tratamiento del DAS los organismos útiles del suelo que necesitan un suministro regular de oxígeno como las lombrices. Gracias. 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 Gracias.